Bienvenido a la plataforma 2.0 de Arpíos de Cañón, ¿me da su nombre? María Salazar Háblanos sobre este proceso, este proyecto que se está realizando en el día de acá hoy en esta comunidad Bueno, me parece muy bien, pero me gustaría también ver unos buenos resultados ¿Qué se refiere? De la comunidad de Arpíos de Cañón, que necesitamos alumbrados y las aguas hervidas urgentes